bienvenidos a mi canal espero y les guste el siguiente diseño aquí tengo mis uñas preparadas con color blanco y aplique una capa de este efecto sirena de la y colors voy a estar estrenando esa plaquita la sweet dreams a 001 que me envió un pretty les estaré dejando el link en la cajita de información y el código está apareciendo por si gustan adquirir algún producto para que puedan realizarles un 10% de descuento y bueno voy a comenzar la estampación voy a agregar estas imágenes tan bonitas así de conchitas y cositas de mar en las uñas con esos dos tonos que son de mundo de uñas son tintas especiales y vamos a aplicarlas de esta forma aquí voy a utilizar lo que es el color azul para dar un contraste ya que las uñas pues están todas de blanco solamente con este efecto que proyecto está hermoso y en las uñas que quiero que sean más llamativas voy a agregar este diseño de sirena que me encanta vean qué hermosísima que se ve es un poco grande entonces si tienen la uña chiquita sería bueno como tratar de hacerla más pequeñita o agregar sólo un pedacito nada más porque es bastante grande y en esta voy a agregar lo que es el castillito y como ven el efecto se ve muy lindo porque nos da unos destellos muy como como tornasol voy a agregar aquí lo que son unos brillitos en la parte de la luna y bien se ve maravilloso me encanta los destellos que da y ese tornasol tan hermoso espero que les haya gustado mucho este diseño y les dejaré toda la información en la cajita no lo olviden y muchísimas gracias por su atención chaito